está muy ligado al tema del entendimiento de cómo funcionamos. Y a mí eso me impacta mucho el poder que tiene nuestro entendimiento, especialmente cuando estamos tan abiertos a verlo en acción, pero verlo realmente. Entonces les voy a compartir una historia que los que han podido ver o estuvieron en la clase de ICG en vivo de preguntas y respuestas, compartí esta historia. Entonces se las voy a repetir para aquellos que no estuvieron, les voy a dar un poco más detalle, más detalle simplemente porque creo que ejemplifica a qué me refiero y ojalá te llegue a la reflexión de notar qué tan nuevo o qué tan impactante o qué tan verdadero se está viendo en tu vida esta parte de cómo generas y cómo se vive más bien tu realidad momento a momento. Entonces yo me acuerdo que hace años, cuando empecé en el mundo de los tres principios, uno de los principios que tiene mayor impacto en ese momento es poder ver pensamiento en acción. Que absolutamente todo lo que vivimos es pensamiento en acción. Entonces yo creo que todos, y si tú estás acá es porque en algo esto resonó en ti. Y para algunos será como algo muy vivo, muy evidente, y para otros puede ser simplemente la sospecha de que sí hay algo ahí, pero. Y esos temas de los peros son aquellos de los que más tienen impacto, de lo que podemos reflexionar y tiene mayor impacto, porque el pero, para mí en la mayoría de los casos, lo que refleja es nuestro intelecto, nuestro condicionamiento, nuestras creencias, peleando por su supervivencia, sacando argumentos. No, 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 es que tú no has tenido en cuenta esto, pero, es que no me puedes decir esto a otro, no, pero. Entonces cuando nos notamos que decimos, sí, yo entiendo que eso es un principio, pero, en mi caso, pero, en esta circunstancia, pero, es como ese momento de decir, espérate, déjame reflexionar. No juzguemos el pero, porque para mí es más una invitación de curiosidad, de, déjame explorar si este pero lo siento tan válido, déjame reflexionar de a dónde se supone que me está apuntando. Y uno de los momentos, y acá viene la historia, uno de los momentos en que, en que a mí me sorprendió lo fácil que es caer en la ilusión, en el espejismo de pensamiento. Entonces, yo sé que hablamos que el pensamiento es tramposo, y no en el sentido necesariamente negativo, y de, uy, te voy a, te voy a lastimar, estoy aquí, planeando para hacerte daño. No, pero sí es, sí es como ese gran estafador. En inglés se le dice el con artist, y el con artist es ese que, ese que te vende un hielo en Alaska, ese que te vende, mejor dicho, te vende el aire que estás respirando, y no sé, pero en qué momento le pagas, y como, como que te metió en un cuentazo, que ya le dijiste, sí, tenga, le compro. Eso dicen que es pensamiento. Es como ese gran estafador. Sino que la palabra estafador y trampa tiene una connotación muy negativa. Pero es como, o tal vez veámoslo como ese gran ilusionista. Yo he asistido un par de veces a algún espectáculo de magia hace mucho tiempo. Y no me, me acuerdo que no fue como tan guau, pero sí me acuerdo, y si no lo han visto, por allá Lula está haciendo el coro. Esto tiene banda sonora, la charla de hoy. Y no sé si han tenido la oportunidad, yo a veces veo el programa de, America's Got Talent, o Britain's Got Talent, los programas de América tiene talento, esto. Y salen unos ilusionistas que lo dejan a uno como, digo, yo a veces digo, no, pero eso tiene que ser algo, el efecto de la televisión, pero la gente que está ahí en vivo dice, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo logró hacer eso? Y los invito a que busquen un, en YouTube, me imagino que vienen a ver muchos clips de ilusionistas, especialmente lo digo de estos programas porque he visto varios ahí que yo digo, ¿cómo, cómo carajos hizo esto? O sea, eso tiene que ser trampa, o sea, alguien le tiene que estar diciendo de alguna manera esto para que esto parezca real cuando toda mi lógica dice, eso no puede ser real. Entonces eso me llama la atención porque eso es pensamiento. Pero ¿qué tanto, qué tanto realmente lo estás viendo? Y te voy a contar entonces la historia. Yo creo que como muchos de ustedes saben, yo he cargado un tema, o sea, ha sido parte de mi historia el tema de haber sido abusada sexualmente cuando tenía 8 o 9 años y en repetidas ocasiones. Y obviamente desde lo tradicional, pues eso tuvo un tratamiento, eso tuvo todo un, o sea, yo ya después de darme cuenta que tenía unas secuelas de ello, entonces cuidando de psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, psicoterapeutas, bueno, de todo lo que se puedan imaginar. Y además, eso mezclaba con una serie de abusos físicos y emocionales durante toda mi infancia. Entonces venía un tema de, claro, esto me afecta. Y evidentemente eso generó unas respuestas en mí, una forma de vivir eso, unos significados que los cargué como hábitos psicológicos. Y esos hábitos psicológicos parten de que uno genera un mapa, o se genera en uno un mapa de la vida y un mapa de uno mismo. O como un diccionario que define entonces lo que soy, de cómo es la vida. Y uno genera muchas cosas como mecanismos de sobrevivencia. Protegiéndose para el dolor, o incluso a veces manteniéndose en dolor porque ya es algo que conoce, es algo que domina, porque tendemos a evadir lo desconocido. Entonces hay muchas cosas que son fascinantes de cómo funciona el ser humano ante un tipo de situación así. El caso es que uno de los temas que por años, digamos que yo dije, bueno, como que le he echado a esto de todo, o sea, hasta lo que fuera que me dijeran que había que hacer porque notaba, y cada vez que notaba, sin darme cuenta, reforzaba el que, uy, claro, es que yo tengo este problema por eso, uy, claro, es que por eso es que no sé qué. Surge la depresión, entonces la depresión era más que justificada, claro, es que yo tengo depresión por esto y por esto, es que yo tengo, claro, mira, 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 y además tengo la parte genética, mira a estas personas de mi familia, mira a estos temas mentales que tienen, entonces como que cimentaba, cimentaba el que esto era una verdad sólida, concreta y absoluta. Entonces, eso se evidenció de demasiadas maneras en mi vida, y entonces era cómo lidio con esto, entonces, si yo iba a un nuevo psiquiatra, lo que fuera, decía, mira, es que mi historia viene, entonces, ven, te digo, el por qué yo vivo lo que estoy viviendo, y tienes las raíces allá atrás, y entonces el psiquiatra, psicólogo, terapeuta, lo que fuera, chamán, lo que fuera, que salía, claro, claro, tienes esto, tienes aquello, tienes esto, bueno. Y uno de los temas fue que a mí hace unos años me empezó a molestar un tema urinario que me generaba bastante incomodidad y algunas veces bastante dolor, y entonces empecé a ir a diferentes especialistas, a diferentes urólogos, diciéndole, mire, yo tengo un tema que yo siento que no es normal, yo voy mucho más veces al baño de lo que va la gente a mi alrededor, es desproporcional con respecto a la cantidad de líquido que tomo, además, a veces tengo problemas como de incontinencia, y en ese momento, ya no me acuerdo cuántos años tenía, pero yo decía, esto no es congruente ni con mi edad, ni con el hecho de que yo no he tenido hijos biológicamente, y yo decía, ¿qué es lo que sucede? Entonces me empezaron a hacer los exámenes que ustedes no se imaginan, algunos dolorosísimos, incomodísimos, bueno, y venía arrastrando con eso, venía arrastrando con eso, y yo no me acuerdo hace cuántos años, pero tuvo un momento en que tuve una crisis de eso, impresionante, porque venía en un vuelo, venía para Australia, y el vuelo duró 14 horas, y yo en 14, esas 14 horas estaba que no podía, o sea, como cuando uno tiene una infección urinaria fuertísima, yo dije, tengo una infección urinaria, que no le dan ganas, o sea, el medio siente algo y le dan unas ganas locas de ir al baño, tiene que ir al baño, en urgencia cada, yo dije, de las 14 horas no pude ni dormir, cada 20 minutos parándome al baño, yo creo que tenía desesperada, mis vecinos cada nada, párenme y párenme, y párenme, y me sentaba y me dolía, y me movía para un lado, y me dolía, y me movía para el otro lado, y me dolía, y yo decía, pero no que es esto tan horrible, y estaba, o sea, tuve 14 horas de, tanto así, que llegué a, llegué a Australia, en la tarde, y yo dije, no, esto es una infección, todas las características, y dije, voy a ir al otro día, a que me traten, que me den un antibiótico, lo que sea, fui de emergencia, después me tuvieron, no sé cuántas horas, en el bendito hospital, porque tenían que hacerme algo, ah, porque la infección, el primer examen de urinada, negativo para infección, y todos estos detalles, lo doy, para darnos cuenta, de toda la evidencia, que hay ante algo, o sea, claro, es que te duele, es que tienes esto, es que tienes eso, bueno, no, el tema negativo, no tienes bacterias, no tienes infección, y yo desesperado, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, y fue un proceso, en que yo dije, entonces, esto debe ser, parte de lo que ya ha venido, sino que ahora, se exacerbó, peor que antes, y ahí empecé a ir, con, otra vez con médico, médico acá, médico allá, otra vez especialista, bueno, hasta que llegó, efectivamente, un especialista, un urólogo, que fue el primero, después de tantos, que sí me dijo, esto está muy relacionado, con tu tema mental, y a mí eso me sacudió mucho, porque yo decía, yo ya estaba en el tema de los principios, eso fue hace años, pero yo ya estaba en el tema de los principios, ya había visto muchas cosas, ya estaba enseñando acerca de los principios, y yo decía, ¿cómo vas a decir que esto es el tema mental? Y a mí ese tipo de cosas, lo que me decían era, si ves, es que, tú insistes en luchar, con que tú tienes un diagnóstico, con que tú tienes una enfermedad, tú tienes depresión, y es una enfermedad, y es lo que te define, y tú tienes ansiedad, y es una enfermedad, un trastorno de ansiedad, y esos trastornos son los que te definen, entonces no vengas a creer que esto, mira, esto es prueba de, que todo esto está mal, y que tú puedes hacer lo que quieras, pero esto es tu verdad, y él me dijo, yo le decía, pero ¿cómo se relaciona una cosa con la otra, si esto es tan fisiológico? Y yo entiendo, por ejemplo, el que, ay, si no le arde el estómago, ay, si el, el, es que el estrés me hace del estómago, el estrés me genera problemas digestivos, el estrés me da migraña, todo eso lo entiendo, por ejemplo, yo no he sufrido de migrañas, pero sí he visto que a mí, ciertos niveles de cansancio, ya me empieza a doler la cabeza, pero el, el, el algo tan fisiológico como la orina, yo decía, pero ¿cómo así que eso tiene que ver con mi salud mental? Yo no te, no te estoy entendiendo, y me dijo, veo aquí que tú tienes, obviamente en mi historia clínica aparecen temas de depresión y ansiedad y medicamentos, medicamentos que usaban la vida por eso, bla, bla, bla. Entonces me dijo, eso está relacionado con ello, pero vamos a, tenemos que hacerte un procedimiento, vamos a mirarte, bla, 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 pero me dijo, algo que me impactó, me dijo, es que toda esta parte está manejada por nuestro sistema nervioso central, y cuando ese sistema está en sobrefuncionamiento o está estimulado o lo que sea, genera unos dolores crónicos que parecen muy fisiológicos, pero es el sistema nervioso, y además en tu caso, porque además les estaba contando pues también la historia de muchas cosas y me decía, y del, del, del abuso, les decía, claro, las personas que les, eso tiene mucha lógica, porque las personas que les, que han tenido abuso sexual y más tan pequeños, lo que hacen es que generan una tensión constante de protección, entonces a ti muchos estímidos generaban que yo me cierro, yo me bloqueo y yo no, que a mí por mucho tiempo también me diagnosticaron vaginismo, que es eso, donde la vagina de la mujer se cierra, se contrae involuntariamente, no es que yo diga, ay, lo voy a hacer, sino se tiende a cerrar por eso mismo, que en algún momento tuve mi conversación y yo decía, es que las mujeres en algún sentido somos, o sea, tenemos una naturaleza muy sabia, pero en otro sentido la naturaleza no juega a nuestro favor, porque eso hace que además de ser abusada, tuviese que hacer un trabajo para soltar y después permitir, sí, relaciones consensuales, porque mi instinto de mis músculos, ni siquiera lo hacía yo, era cerrarse, eso es el vaginismo, se contrae todo inmediatamente, inmediatamente hay alguna, alguna opción de que algo pase allá abajo, pero eso lo estaba haciendo, entonces eso yo lo tenía claro, y eso lo doblé, lo trabajé, me di cuenta hace muchos años, bla, bla, y fue todo también, en ese momento fue todo un proceso, y estaba muy involucrado también lo que pasaba en mi mente, y este yo decía, pero estaba, yo decía como que me sorprendía, que después de tantos años, que eso volviera a salir a relucir, pero ahora con el chiché, entonces, les doy estos detalles, repito, para que vean la, lo, el impacto fisiológico de lo que tiene, lo que ocurre en nosotros, entonces el tema es que, la uretra viene así, y los músculos alrededor, lo que hace, se hacen así constantemente, si la aprietan constantemente, pues se genera, y que la capacidad del sistema se baja, entonces cualquier medio sensación de tener orina, es la urgencia, y que cualquier cosa genere dolor, entonces esto vive en constante dolor, y cuando el estímulo de tener orina, pues se vuelve más doloroso, porque todo se ultracontrae más, y paradójicamente incluso genera incontinencia, porque uno diría, no, pues si está apretado, pues no se sale nada, al contrario, el sistema se vuelve ineficiente, y de estarse tan, tan sellado, hay momentos en que, no puede ni siquiera contener el tema, porque es lo mismo, si uno mantiene algo cerrado todo el tiempo, eventualmente ya los músculos no dan, y cuando uno quiere sostenerlo, ya los músculos se sueltan, entonces yo decía, wow, pues todo esto suena fascinante, doctor, esto suena, esto suena súper, sí, súper, wow, me llama mucho la atención, y además era la primera, la primera vez, después de muchos especialistas, que habían hecho tantas pruebas, muchos de ellos incluso, me mandaron medicación para el tema, muchos, pero ninguno de ellos, se les, ninguno de ellos, relacionó, el tema de, de la parte mental, con eso, después de, después de un tema, y un procedimiento, y me tuvieron que mandar a fisioterapia, después de haberme hecho un procedimiento exploratorio, y todo el tema, y bueno, y me acuerdo cuando estaba contándole, a la fisioterapeuta, es otra vez la historia, entonces cuéntame, entonces veo acá en tu, veo acá en tu récord, que bla, 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 y yo, sí, mira, y yo entiendo que ella se me queda mirando, y me dice, te pasó eso cuando pequeña, y yo, sí, pues yo fui abusada, y yo digamos que ya lo, ya lo contaba, y lo cuento como se los cuento a ustedes, no sé, esto fue lo que me ocurrió, y ella se me queda mirando, y dice, no te lo puedo creer, pobrecita, pobrecita, y empiezo yo como, ah, ok, y se me miraba como, y yo sé que lo hacía con la mejor intención, pero me miraba, con una ternura, y con un dolor, y con una cosa, y se le empezaron a aguar los ojos, y yo, ok, ay, es que no es justo, eso no debió haber pasado, pobrecita, y me decía, pobrecita, y se quedaba ahí, y de un momento a otro siento esa oleada de tristeza, y oleada de lástima, y oleada de emociones, como ustedes no se imaginan, y me sentí confrontada, me sentí, como no sé, vulnerada en algún nivel, y volvió todo eso a, de, 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 todo lo que implica él cuando alguien dice, uy, te pasó eso, pobrecita, y yo lo empecé a sentir como, sí, pobrecita, pobrecita, y me empecé a aguar los ojos, y empecé, se empezaban a salir las lágrimas, de, en una, en una experiencia de tristeza tal, que, es, lo, lo, lo lógico, mi sistema empezó a esto, y a moquear, entonces, claro, le decía, yo tomaba el pañuelito, y yo, y lo interesante es que para ella, eso era terapéutico, como para muchos, él saca el dolor, y hay que trabajar eso, y llegó un momento que yo le dije, yo no puedo creer, que tenga este nivel de dolor todavía, le dije, yo tengo 40, y ya no me acuerdo tantos años, le dije, eso fue ya hace 40 años, hace 30 y pico de años, o sea, 30 y pico de años, ya es como suficiente, ¿no?, para tener un, esto, y le dije, además que yo lo he trabajado, le decía, yo le he trabajado con psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, con ese, y yo decía, pero, y me dijo, no, es que esas cosas, es que esas cosas, no, 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 es que eso no debía haber pasado, es que, y claro, salí muy afectada, ya seguimos el tema, entonces estaba haciéndome los ultrasonidos, y la cosa, y esto, y haciendo todo lo, bueno, todo su tema de fisioterapia, y bla, bla, y salí yo de ahí, como si me hubieran cogido a palo, ¿no?, y otra vez con el peso de mi historia a cuestas, y bueno, ya, creo que ni siquiera fue ese día, pero si hubo algo como que me, me empezó a sacudir como, como eso mismo de, ¿será que sí es eso lo que yo estoy experimentando?, creo que ahí me surgió la duda, si mal no me acuerdo, es que ya fue hace un tiempo, pero, me surgió, por lo menos creo que esa vez saliendo del consultorio, me surgió la duda, de, ¿será que es esto lo que yo estoy experimentando?, o sea, es como trauma igual a esta reacción, sí me acuerdo que me surgió la duda, pero creo que fueron unos, un día, o no me acuerdo cuántos días después, como que ahí sí ya, ¡boom!, algo se despertó en mí, y les digo que esto fue después, de estar enseñando los principios incluso, y esta historia para mí era como, yo había visto cosas de los principios, y esta parte de mi historia, como que estaba aquí, por separado, o sea, estas dos cosas no, no se habían hablado, pero no era un tema, sí, yo me quejaba del tema, del tema originario, y de la molestia, y obviamente, para cuando esto ocurrió, ya había pasado casi un año, de que había tenido esa crisis en el avión, entonces, como que era un tema separado de, ¡ah no!, este tema es esto, y los principios van por otro lado, y me llegó como una oleada, que me decía, ese momento de tu vida, no es la acepción a como funcionas, esa emoción, no viene de lo que ocurrió, eso no es, como tal, un trauma, esa emoción tan intensa, que sentiste en ese momento, fue la expresión de sentir, de un pensamiento, de ese momento, tú viviste la experiencia, de un pensamiento, como vives la experiencia, de cualquier otro pensamiento, ese pensamiento no es especial, ese pensamiento no es diferente, o esa experiencia tuya, no es diferente, no es especial, y no es una excepción, a lo que vives, entonces dije, minuto, 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 es, lo que está ocurriendo acá, es que, esa memoria, de trauma, es un pensamiento, que ocurre en ese momento, claro, es que, esa, esa es una memoria, que, ese pensamiento específico, tiene el sabor de trauma, tiene el sabor de tristeza, y al tener eso, la experiencia que tú tienes, gracias a la capacidad, que tenemos de vivir, la experiencia de pensamiento, viene, con, todo su paquete turístico, que incluye ese dolor, que incluye, lágrimas, que incluye, pensamientos, hijitos, de, lo que sea, lástima, resentimiento, injusticia, lo que sea, pero, es un pensamiento, como cualquier otro, es tan pensamiento, como el, uy, qué rico el almuerzo de ayer, uy, cuando me acuerdo de ese almuerzo, qué rico, es tan pensamiento, como ese, es tan pensamiento, como, ahora creo que voy a parar, en el supermercado, porque me hace falta, comprar pan, es tan pensamiento, como esos, no deja de ser pensamiento, el ver, que ese nivel de tristeza, no venía de, ah, es trauma, y estás marcada, por eso, sino, esa experiencia, de tristeza, es la experiencia, congruente, con un pensamiento, específico, que estoy viviendo, como realidad, en ese momento, y que gracias, a ser pensamiento, es transición, transitorio, o sea, que en cualquier momento, voy a vivir algo diferente, y ya en ese momento, que viva algo diferente, ya ese otro pensamiento, ya pasó, ya esa experiencia pasó, entonces, el tema de, yo no soy mi trauma, y no cargo mi trauma, y no, porque uno no carga el trauma, cuando se dice que, ah, es que tengo, yo tengo trauma de esto, entonces, cada vez que veo algo, relacionado con esto, me sale a relucir esto otro, claro, sale a relucir, un pensamiento, en ese momento, y fácilmente, ese tipo de pensamiento va a surgir, entonces, si en este momento, no estás teniendo una experiencia, que viene de ese, de un pensamiento X, de ese tipo, digamos, traumático, no estás experimentando ese trauma, si tú no tienes un pensamiento traumático, del cual estás viviendo la experiencia, tienes trauma, entonces, yo decía, el trauma solo surge, cuando aparece en mi sistema, una memoria, que viene y se vive de cierta manera, eso es pensamiento en acción, y eso lo hace igual, a cualquier otro pensamiento, entonces, en mí, se desdibujó, el tema de, estamos definidos, y me di cuenta, de todo lo que había mal interpretado, alrededor de toda esa situación, por tanto tiempo, porque, ¿cuál era la mal interpretación? o el malentendido, era, ah, como me duele, quiere decir que sí hay trauma, ah, como tengo esta reacción, quiere decir que sí hay una herida, ah, como esto, esto, claro, la historia tiene efecto en mí, y esto se repetía, entonces, cuando haces una técnica, la técnica de sanación, de no sé qué, dices, ah, claro, es que hay algo permanente, hay algo que te lastima, hay algo que tiene efecto en ti, ven y lo trabajamos, y todo lo que, lo psiquiátrico, lo tradicional, todo lo que, vuelve y toma eso como, ah, esto es una verdad, esto no es pensamiento, esto es una verdad aparte, y tú la tienes, la tienes, hace parte de ti, y esto hay que trabajarlo, que yo nunca me he dado cuenta, que solo tenía efecto, cuando volvía a surgir, y, y claro, hay tantas teorías que dicen, ah, estás en negación, ah, es que entonces, estás en negación, si dices que eso no tuvo efecto, pero eso mismo, hace parte de, este nivel, donde, donde pensamiento no existe, donde yo no es lo que estoy viviendo, momento a momento, o el tema de, efectivamente, si tienes todavía emocionalidad, quiere decir que no lo has superado aún, o sea, claro, es que, mientras tú vivas, un pensamiento, que, sea un pensamiento de tristeza, vas a sentir tristeza, y a veces, ese viene con contenido de pensamiento, que es memoria, pero, a mí lo que me sorprendía de todo esto era, wow, es tan fácil perderse en el mundo del contenido de lo que piensas, y reforzarlo además con todos los síntomas físicos, reforzarlo además con todas las teorías, y la lógica psicológica, la lógica de las técnicas, es muy fácil, ya no verlo, como un pensamiento más, que tiene el efecto, que, tendría cualquier otro pensamiento, de cualquier otra categoría, de cualquier otro sabor, sentir, y fue cuando a mí se me, redefinió todo el tema de trauma, y todo el tema de realmente decir, wow, yo estoy viviendo, la experiencia humana, yo no estoy viviendo, mi historia personal, y eso fue un como, se abrieron esos dos mundos, en que estoy viviendo la experiencia humana, versus, estoy sufriendo mi historia personal, y hay una gran diferencia. y eso fue un como, cuando lleguez tu. Gracias.